Secret Story, La Casa de los Secretos celebró su décima gala con Carlos Sobera la noche del jueves 24 de marzo, en la que el reality despidió a Colchero tras su duelo con Carlos Peña. 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 No es la mejor noche para otro palo, reconocía Tello, ante la posibilidad de separarse de jurado, tampoco preparada para dicho escenario. Es un momento difícil para vosotros, yo lo sé. Por dos razones, primero, porque es una votación sorpresa, no os la esperabais y, segundo, porque estamos cada vez más cerca de la final y, por lo tanto, ser eliminado precisamente ahora, hace especial daño. Pero habéis sido grandes concursantes todos, manifestó Sobera, tras lo cual comunicó la decisión de la audiencia de prescindir de Cruz. La segunda expulsada de la noche es Sara. Os lo esperabais. Almohadilla Secret Gala 1 0 De hecho, el invitado VIP no se creyó lo ocurrido en un primer momento, Carlos, te conozco, te veo un poco la risa. Entiendo la reacción de Tom. Si estuviese en su lugar, me pasaría lo mismo. Pero Tom, es así y lo siento mucho, Sara, pero el público ha decidido que tienes que ser la expulsada, insistió el presentador, antes de ceder la palabra a la afectada para conocer sus impresiones. Sé que soy la última en venir. No me lo esperaba, porque no me esperaba una expulsión hoy. Estoy triste, la verdad, pero es lo que hay, declaró Cruz, tras lo cual se despidió emocionada de sus compañeros. Gracias. 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 Gracias.